Bienvenidos a Un Bocado, estamos aquí en el Parque Central frente al Monumento de Héroes de Malvinas. Soy Nacho Molina. Y yo soy Romy Terranova y hoy te traemos un postre imperdible. Bili de cacao con frutinos al acheto balsámico. Ideales para comer como... De Un Bocado. Vamos a arrancar, a ver Romy. Una masa bastante fit, por decirlo de alguna manera. Perfecto. Ahora arrancamos con esta masa de blinis, blinis rápido, hot cakes, porque en realidad son una reversión de los blinis. Vamos a empezar con un huevito, asentamos. Perfecto. ¿Qué otro líquido tenemos por acá? Leche de almendras. Esto tiene dos aromatizantes, esencia de vainilla y ralladura de limón. Vamos a agregar una cucharadita de azúcar mascado. Me faltó algo muy importante que es yogur, yogur neutro. Perfecto, que esa es la otra parte del líquido. Acá primero lo que hacemos es, como dijo Romy, integrar todos nuestros líquidos primero. Y ahora vamos a la parte, a los sólidos, a la harina, que es harina de coco. Le vamos a agregar un poquito de polvo para hornear. Eso lo que va a hacer es que después se nos sufren y que queden un poquito más gorditos. Gordos, exacto. Vamos, entonces, con toda la harina de coco por acá y el cacao, que es la vedette de esta masa. Bueno, Romy, ahí está bien integrado. Yo traje un vinito blanco que va a ir muy bien. Traje un medalla chardonnay de Bodega Trapiche. Salud, mi hijito. Bueno, Romy, entonces la masa nos quedó con esa textura que tenemos que ver que quede un poquito fluida, ¿no? Ahí. Mirá. Perfecto. Para la cocción de estos blinis, un poco de aceite vegetal, puede ser manteca. Y vamos a ir poniendo pequeñas porciones. Perfecto, eso lo podemos hacer del tamaño que queramos, pero está bueno así, chiquititos. Chiquititos se cocinan más rápido, son más fáciles de dar vuelta. Y yo ahora les muestro por acá que vamos a hacer este acompañamiento, que van a ser unas frutillas que yo tengo acá lavadas, ¿sí? Vamos a cortarle los cabitos. Y le vamos a agregar a estas frutillas un poco de acheto balsámico y un poquito de, que ahí tiene Romy, un azúcar mascado. Ponle un poquito, Romy, si querés, azúcar. Y acá tengo el acheto. Todo esto lo vamos a dejar que macere un poquito, ¿sí? Para que vada tomando todo el sabor y vada soltando bien el jugo que tienen las frutillas. Fíjate, Romy, que la tienen. El acheto balsámico, le voy a agregar un poquito más de este acheto balsámico de acetalda mi jam. Y yo aparte, para darle un poquito más de sabor, también le voy a poner un poquito de miel. Machito, ¿están listos? Buenísimos, ¿eh? De cacao. Bueno, mirá las frutillas, cómo soltaron, Romy, todo el jugo. Y también buscamos un fruto seco, que en este caso teníamos unas almendras. Unas almendritas fineteadas. Y vamos a terminar con un poquito de azúcar impalpable y un poquito de cacao extra. Bueno, y un postre, la verdad que facilísimo. Saludable. Rico, ideal para comer. De un bocado. Ahí está. Salud. Estás en el 7.